La inseguridad ciudadana no es un problema nuevo, es un mal de décadas que crece cada día por la falta de un sistema policial efectivo. Los gobiernos dominicanos tienen una deuda histórica. Ya es tiempo de transformar la Policía Nacional en una institución capaz, confiable y ética, que proteja y sirva a nuestra gente. Por esta razón, mediante el Decreto 211-21, se crea el Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, que yo ni me cansaré ni me van a cansar, pero estamos preparados y determinados para no parar y concluir esta transformación con éxito, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste. Para reformar legal, institucional, operativa y funcionalmente a la Policía Nacional, este es el primer paso hacia nuestra meta. Una nueva Policía Nacional, más humana y capaz, que proteja las vidas y los derechos de los ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.